...a Saizpuro Torres para presentar a nombre propio del senador Roberto Gil Suárez y del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional un proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de los artículos 17 y 20 constitucionales. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Informo a ustedes que en virtud de que el senador Roberto Gil Suárez presidente de la Comisión de Justicia se encuentra en este momento presidiendo dicha comisión en la comparecencia de los aspirantes a magistrados electorales de las salas regionales. En virtud de ello es que hoy no se encuentra aquí con nosotros. Por ello, a nombre del senador Roberto Gil Suárez y del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de nuestra Constitución en sus artículos 17 y 20. Primero, la reforma constitucional del 19 de junio del 2008 ha implicado revolucionar la concepción de todo proceso penal y construir un nuevo sistema de justicia a partir de un paradigma distinto. Significa dejar atrás cualquier resabio inquisitivo y edificar nuevos procedimientos a través de normas garantistas que efectivamente refuercen el Estado de Derecho. Para transitar a un sistema de justicia penal de tales características se concedió un plazo de ocho años. No obstante, a tres años de que termine el término constitucional los avances han sido tan escasos como irregulares. De acuerdo con la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal solo tres estados el Estado de Chihuahua, Estado de México y Morelos operan totalmente con el nuevo sistema sin que lo anterior implique que han terminado su proceso de implementación. siete entidades más operan en un sistema mixto y las restantes se encuentran en etapas diversas de planeación. En el plano federal no se cuenta siquiera con un código de procedimientos penales que pueda actuar en consecuencia a lo que se acordó en esta reforma constitucional en materia penal. Ahora bien, entre aquellas entidades donde ya se han implementado nuevos códigos de procedimientos penales se observan importantes diferencias que van desde la estructura misma de los códigos hasta la forma de concebir ciertas instituciones previstas en la Constitución. Tal dispersión de criterios legislativos se observa en torno a aspectos esenciales del procedimiento la función misma del proceso penal y su vinculación con el derecho penal sustantivo las etapas del procedimiento los derechos, principios y garantías procesales la acción penal privada medios de impugnación los criterios de oportunidad o los mecanismos alternativos de solución de conflictos entre otros muchos. Las distorsiones y brechas normativas que se observan entre las entidades federativas ponen sobre relieve por un lado que en la actualidad existen diferencias procedimentales que impactan en la calidad de la justicia que recibe la ciudadanía y por otro que la ausencia de una pauta nacional ha provocado que la interpretación e implementación del modelo acusatorio en general quede a discreción de las autoridades locales de ahí que resulte tan necesaria e impostergable una norma constitucional que faculte al Congreso de la Unión para emitir una ley nacional en materia de procedimientos penales por ello no implica modificar el arreglo jurisdiccional existente es decir se dejan a salvo las facultades tanto de la federación como de las entidades para legislar en materia sustantiva penal y desde luego para sustanciar los procedimientos que recaigan en sus respectivas jurisdicciones esto que quiere decir que la propuesta es que reformemos solo la parte adjetiva no la parte sustantiva o sea el código penal quedan a salvo los derechos que cada una de las legislaturas considere en esta materia sin embargo lo anterior aunque indispensable no es suficiente la finalidad de la reforma del 2008 de implementar un sistema acusatorio propone minimizar el uso del aparato penal introduciendo fórmulas que acentúan la prevención y no el carácter retributivo de la pena en ese ánimo el sistema acusatorio construye un catálogo de soluciones no jurisdiccionales también conocidas como mecanismos alternativos de resolución de controversias cuyo propósito es hacer del juicio penal un último recurso tal catálogo de soluciones no jurisdiccionales fue concebido para consolidarse como uno de los principales factores de descongestión de los sistemas de administración de justicia penal ello supone acelerar la administración de justicia contar con mayores recursos para un menor número de casos la posibilidad de mejorar la calidad de las investigaciones aumentar el número de sentencias condenatorias entre otros prueba de lo anterior es que en la mayoría de los países con sistemas reformados entre el 60 y 90% de los casos se resuelven por estos mecanismos el caso más exitoso en Latinoamérica es Chile en donde algunas de las regiones registran que apenas un 3% de los casos derivan en juicio oral y de manera correlativa sus tasas de impunidad para delitos graves no sobrepasan el 20% los mecanismos no jurisdiccionales representan entonces herramientas de igual relevancia que aquellas que si lo son de ahí la necesidad de contar con una legislación homogénea en la materia que garantice que la efectividad y la calidad de la procuración de justicia sea la misma independientemente del lugar o jurisdicción donde esta se provea es por tanto que esta iniciativa propone que el código nacional de procedimientos penales reglamente los mecanismos de resolución de controversias establecidos en el artículo 17 constitucional dejando a salvo las facultades tanto de la federación como de las entidades para legislar el catálogo de delitos que puedan ser susceptibles de resolverse por esta vía y desde luego para sustanciar los procedimientos que recaigan en sus respectivas jurisdicciones será pues a través de esta reforma constitucional que el Estado mexicano podrá garantizar a los ciudadanos que la calidad de la justicia que reciben o la fuerza del Estado para hacer valer las normas no dependerá de una azarosa circunstancia como lo es hoy en cada una de las entidades federativas por no haber criterios uniformes para sustanciar los procedimientos de carácter penal por ello compañeras y compañeros senadores dejo este documento al cual pido que se registre íntegramente para que se turnen a las comisiones respectivas y les pedimos a nombre de nuestro compañero senador Roberto Gil Suar y del grupo parlamentario del partido de acción nacional su respaldo su apoyo para que tengamos una justicia más ágil una justicia que realmente esté a la altura de lo que hoy están demandando los ciudadanos por su atención de acción y de acción a la altura